So I felt like the biggest asshole I like the biggest asshole When I kill you I have a lot of time So let's continue If you remember that in the previous episode We stayed at the 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 arma pinches osos y bien 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 ahí quedó ya a muerte bien sigamos adelante con esta música épica van a meter magia van a meter magia hay que tener con su magia hay que tener cuidado con su magia porque como somos de nivel bajo si nos pueden afectar mucho un crítico ok 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 ahí estamos o si lo podemos parar eso no me la sabía es sinceramente agarramos esa moneda ok ya se murió sigamos adelante su arma creo que de electricidad no sé vieron rayitos vamos vamos aquí 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 su cabra me ganó hay que tener cuidado con estos desgraciados uy 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 si no estoy pegando el jefe creo que sí ahi lo paramos uy 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 que se pone que se pone tenso bien ahí lo envenenamos hay que matarse de acá de hecho no importa si les gano a estos de aquí porque reaparecen si llegas a matar a uno pero estamos hay que tener cuidado ah necesitamos pararlo uy 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 estamos perdiendo ya estamos perdiendo sangre y ahí 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 sí bien 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 uy ese ataque es un genial y ahí está mueren todos moneda fruta que nos viene bien para recuperar salud y es lo mismo esta o esta ah ya las confundí tú eres la traidora vente para acá continuamos uy esperen 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 porque había una taché una x bueno ya vamonos a ver vamos a agarrar esta de aquí ve 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 bien esa es la sombrilla esa no esa no la había agarrado uuuu uy 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 estamos mal con magia con magia nada mas con magia nada mas si 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 con magia es mas rapido oh no 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 hay que tener cuidado con los grandotes porque nos pueden matar en un dos por tres menos no matar pero si se le complican más las cosas entonces ahora sí ya se agarramos con esos enanos ya murió vamos como hubiese lesión fuck hoy al fondo podemos ver a nuestro querido amigo el castroso del episodio anterior si ese desgraciado de allá lo están viendo con su pinche cara de dale caca la vida estoy viendo vamos y odio estos desgraciados son muy difíciles de matar bueno te tardas mucho en matarlos ahí para ver si la magia les hace más daño y creo que sí considerablemente un poquito más de daño les hace pero lejos ya sigamos el siguiente voz vamos 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 hay que tener cuidado con su caca no me han quitado un montón pero nos podemos cubrir que es bueno no 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 hay que tener cuidado de no brincar porque nos puede joder la existencia o creo que ya los los murcielaguitos son los que más me dan miedo porque esos este me pueden dejar no me pueden dejar usar mis habilidades con el control a eso me refiero a mí también ya ven y además quitan sangre y eso es malo vamos 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 que este episodio se viene cargado de emoción bueno al menos eso espero perfecto hay que seguir a la siguiente fase eso no acaba aquí hijos ok es el campo florido aunque podríamos podríamos ir al castillo industrial pero quisiera ir con un poquito más de nivel ya que si es un poquito difícil así que vamos al campo florido esa canción es digna para este nivel esto y esto aunque no lo necesito ahorita pero la monedita si así que vamos a seguir muy sudor ha sido ya empezamos lo bueno los apicultores mucha abeja vale chacate esa ya vamos a envenenarlos un poquito y ya ya quedaron ya quedaron ya sigamos ok ahora nos subimos a uno y pop ta da uuuh vamos toma 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 vamos 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 nivel 22 perfecto hemos subido de nivel y mientras subamos de nivel más rápido mejor porque así podemos ir al castillo industrial y no se nos hará tan complicado bien 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 ya quedo ese y ese también ya dime que ya ya bien para la moneda uuuh estamos llegando ya también a la parte final de este nivel ya me di to ya me di to y este eres tú y tus amigos cuando tú pasaste los exámenes pero ellos no no que estúpidos están todos jajaja jajaja dooooh se murió mis compañeros tomen ay si me dio pero aquí tenemos comida así que no importa y tenemos una poción todavía pero no hay que malgastarla y la cabra nos echa un parote de que luego nos apañan bien chido y uy 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 y pues ella nos ayuda a salir de esas situaciones uuuh me iba a mover se les juro que me iba a mover se les juro que me iba a mover vamos 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 oh demonios jajaja me espanto jajaja toma 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 ok 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 el veneno el veneno estamos llegando ya estamos llegando ya chicos continuamos que empiece la batalla ah si me alcanzo a dar de hecho no tengo que dejar que me de mucho porque aquí viene lo chido porque si baja mucho de hecho de dos golpes vean todo lo que me bajó osea digan ay estas exagerando pero van a ver mas adelante solo hay que esquivar esas cosas de ahí y todo estará bien ay uy 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 ok se va se va porque sabe que la tiene oye difícil carta el gran momo ay 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 vamos a quedarnos en una esquina No, 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 si llega No están echando porras allá Vamos, 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 vamos Ya quedó Bien Pero esto no acaba aquí Así es amigos porque el video se hizo muy largo Y pues como no quiero que se traigan un video de media Ahora vamos a recortarlo Esta va a ser la primera parte Y la siguiente la subiré cuando lleguemos a la meta De 6 likes 6 likes, 6 likes, eh, 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 corto Ahí sí, sí lo consiguen Y bueno chicos, espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Compártanlo con sus amigos si les gustó Ya saben, 6 likes para la siguiente parte Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!